Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba, y dijo, Ese es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y viendo que lo seguían, les dijo, ¿Qué están buscando? ¿Dónde vives? Rabí. Rabí. ¿Qué traducido quiere decir maestro? Vengan, y verán. Entonces fueron, y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las cuatro de la tarde. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón, y le dijo, Hemos hallado al Mesías. Que traducido quiere decir Cristo. ¡Ven! ¡Ven! Entonces lo trajo a Jesús. Jesús lo miró. Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Y significa roca. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea. Y encontró a Felipe. Y le dijo, Vamos, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Nathanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve. Jesús vio venir a Nathanael y dijo de él, Ahí tienen a un verdadero israelita. No hay nada falso en él. ¿Cómo es que me conoces? Yo te vi, debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara. ¡A la higuera, antes que te llamara! ¡A la higuera, antes que te llamara! ¡A la higuera, antes que te llamara! Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre.